¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a su amigo Leonel Félix de CNR Conectando Bienestar Notición. Está lanzando la página oficial de los programas para el bienestar de todo México, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, que si ya cumpliste los 65 años o más, felicidades, es momento de que te registres a la pensión. Y el día de hoy precisamente te vamos a compartir el calendario a partir del siguiente mes. Ya quedan unos días para que inicie este mega operativo de incorporación a los que recién están cumpliendo 65 años o tienen más, pero por alguna u otra situación no han logrado hacer su incorporación. Presta mucha atención. Antes de comenzar con este calendario, te pido que le des like, que compartas el video para que más adultos mayores de 65 puedan beneficiarse con esta pensión. Y otra cosa muy importante es que los voy a estar guiando en todo el proceso. Desde cómo ubiquen su módulo, independientemente en qué municipio o estado de la república vivan, yo les voy a decir a través de un video en el cual les voy a mostrar cómo ubiquen su módulo, el más cercano, qué documentos van a tener que llevar, en fin. Toda la información justo aquí abajo en el botón que dice suscribir. Presionen las campanitas, suscríbanse al canal para que les notifique el próximo video ya que les estaré guiando en todo este proceso y más adelante ya que seas beneficiario de la pensión te estaré dando, compartiendo tus avisos de pago. Así es que no dudes en suscribirte, en activar la campana. Este es el calendario, le voy a dar un zoom, mi querido adulto mayor, para que te cheques bien el dato. Dice, incorporación pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Me da felicidad poderte proporcionar esta información. Va a haber más registros. Consulta tu fecha de registro y entrega de tarjeta. Ya se está trabajando en la Secretaría del Bienestar para que se agilice este proceso porque era un poco largo. Actualmente casi no hay tarjetas, pero el Banco del Bienestar se ha avanzado, ha tomado ventaja de eso y es que en el mundo hay escasez de chips. Y bueno, el Banco del Bienestar ya está preparado. Si naciste en enero a abril, tu registro será del 15 al 30 de abril. Presta mucha atención, estarías recibiendo tu tarjeta del 15 al 30 de junio. Ese es el resumen general del calendario, pero en ese resumen general yo te voy a ir explicando, mostrando el paso a paso para cómo te beneficies de este derecho constitucional. Para los que nacieron, en mayo y junio, va a ser del 15 al 30 de junio el registro y la entrega de tarjeta del 15 al 30 de agosto. En esta secuencia, para julio y agosto, del 1 al 15 de julio va a ser su registro y del 1 al 15 de septiembre la entrega de su plástico. En cuanto a septiembre y noviembre, del 1 al 15 de septiembre registro, entrega de tarjeta del 1 al 15 de noviembre. Y para los pensionados, para los futuros pensionados, para los adultos mayores que cumple de noviembre y diciembre, del 1 al 15 de noviembre registro y del 1 al 15 de enero, entrega de tarjeta. Seguramente les van a dar como una especie de retroactivo. Eso es información que todavía no ha salido, pero si sale, te lo vamos a compartir. Entonces, este es el calendario. Si gustas tomar una captura de pantalla, adelante. De cualquier manera, te estaré recordando en cada fecha, en cada etapa de este, tu registro de la pensión bienestar. Lo bueno es que Secretaría de Bienestar ya lanzó el comunicado, ya es totalmente oficial. Tengan esa confianza. De momento te pido que le des like, compartas el video, me dejes saber tu opinión. Es muy importante y pues te seguiré informando. Yo soy Leonel Félix de CNR. Cuídate mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete!